Llegaba el líder del grupo segundo de la segunda división femenina, el Madrid, y le recibía el conjunto al Carreño del Dinamo Guadalajara. Hasta la fecha estaba imbatido el Madrid. Pues bien, las chicas de Alberto Mendoza, remontando este primer tanto del Madrid, que firmaba Paloma en el 35 del primer periodo, daban la campanada y se imponían al líder por dos goles a uno. Cuando Bea Torija marcaba el camino a sus compañeras, haciendo las tablas en el minuto 48, uno a uno en la reanudación, empataba el Dinamo Guadalajara. Iseila, la recientemente convocada en dos ocasiones por la sub-19 española, iba a hacer el 2 a uno definitivo en el minuto 57. Séptimo se queda el Dinamo Guadalajara después de batir al líder, después de batir al Madrid, con 32 puntos. ¡Gracias!